Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, este paquete económico para el ejercicio fiscal 2025 es un instrumento que refleja claramente la vocación social de nuestra política económica y no sólo un conjunto de cifras y previsiones. Se trata de una hoja de ruta para consolidar un verdadero estado de bienestar y un compromiso con la justicia social que ha sido reiteradamente apoyado por la ciudadanía en las urnas. Este documento refleja un profundo énfasis en la consolidación de políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades sociales y a garantizar una vida digna para los sectores más vulnerables. El objetivo es, claro, construir un país más justo, equitativo y próspero donde el bienestar de la población sea el principal motor del desarrollo económico. De esta forma, el paquete económico del 2025 representa una herramienta indispensable para consolidar el segundo piso de la cuarta transformación. Un proyecto respaldado por la voluntad mayoritaria del pueblo mexicano. Las propuestas aquí presentadas refrendan la política social impulsada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Chemba Pardo, a través de las cuales se garantiza la asignación de recursos suficientes para programas sociales que beneficien a la población de menores ingresos, promoviendo su bienestar y contribuyendo así a un crecimiento más justo y equitativo. Destacamos el esfuerzo de programas como la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y la nueva pensión con bienestar. Estos esfuerzos, a su vez, se complementan con proyectos de gran impacto social como la construcción de un millón de viviendas y la entrega de más de dos millones de créditos a la vivienda, las becas a estudiantes de nivel básico, así como la consolidación de nuevas rutas férreas. No sólo se trata de responder a las necesidades básicas de la gente, sino también de generar empleos, fortalecer la cadena de valor y mejorar las condiciones de vida de cada rincón del país. En este sentido, reconocemos que este paquete económico no sólo está enfocado en el bienestar social, sino que también plantea un enfoque integral para asegurar la sostenibilidad económica del país. En este documento se prevé una reducción del déficit fiscal en el 2025, lo cual marcará una clara trayectoria hacia la normalización fiscal sin descuidar el crecimiento económico, con una proyección de crecimiento realista impulsado por un mercado interno sólido, inversiones estratégicas y una mayor integración regional. El proyecto del presupuesto de egresos 2025 no sólo busca equilibrar las finanzas públicas, sino que también promover una mayoría participativa del sector privado en proyectos de infraestructura, reduciendo así la presión sobre el gasto y favoreciendo el desarrollo del sector clave. Asimismo, reconocemos el esfuerzo de las autoridades encargadas de la política económica, quienes han garantizado que la deuda pública se mantenga en niveles sostenibles. Esta gestión eficiente y estable es un factor determinante que ha permitido que nuestra economía se adapte con éxito a los cambios y retos del entorno global, asegurando con ellos un crecimiento constante y realista. Este paquete económico es, por lo tanto, una muestra de prudencia, de realismo y de responsabilidad. Las previsiones contenidas en él son consistentes en el comportamiento esperado de la actividad económica y las principales variables fiscales y financieras. En el Partido Verde, sabemos que para lograr esta transformación es fundamental la participación de todos los sectores. El camino hacia un México más próspero, más justo y equitativo requiere el esfuerzo conjunto de toda la sociedad. Por ello, a nombre de mi grupo parlamentario, reafirmo nuestro compromiso de abonar al debate con la mirada puesta en lo más conveniente a nuestro país, buscando siempre conciliar los intereses nacionales en torno a este proyecto. En este sentido, los diputados del Verde ratificamos nuestro respaldo al Paquete Económico 2025, convencidos de que esta es la vía para seguir construyendo un futuro de prosperidad y justicia social. Confiamos que este proyecto sentará las bases para un crecimiento económico sostenible y un desarrollo con equidad y justicia que realmente sirva a la gente. Es cuanto. Muchas gracias.